Hola gente, ¿cómo andan todos? Vamos a hablar del bonos, vamos a hablar de paridad y de valor técnico. Creo que la mejor manera de explicarlo, como siempre, es con un ejemplo, así que nos vamos a ir a un Excel. Vamos a hacer el caso de un bono, algo simple, un bono básico, que vale 100 pesos, va a pagar 10% de interés anual, por lo que dentro de un año nos debería devolver los 100 pesos el capital y los 10 pesos de interés, por lo que ahora vale 100 y dentro de un año, el 1 de enero del 2021, va a valer 110 pesos. Es un bono que partió desde el 1 de enero del 2020 y va a vencer en enero del 2021. Entonces, ¿cómo vemos el valor técnico? Bueno, el valor técnico es el valor residual más los intereses corridos. El valor residual sería el capital. Si el bono iría pagando intereses y capital, devolviendo capital antes del vencimiento, como por ejemplo el caso del Airea 24, que hay un video por ahí, así que lo pueden encontrar y lo pueden ver, como un bono devuelve capital antes, pero este no es el caso. Entonces, el capital, que van a ser los 100 pesos, más los intereses corridos que van a ir corriendo todos los días. ¿Cuál es el interés corrido? Bueno, el interés corrido va a surgir de dividir los 10 pesos que va a ser el cupón de todo el año, dividido 366 días, porque el año 2020, un año bisiesto, tiene un día más. Entonces, todos los días, el bono va a ir sumando a su valor técnico 2,7 centavos. Entonces, el primer día que se licita, el bono sale, supongamos que sale a 100 pesos, y todos los días va a ir acumulando 2,7 centavos. Entonces, de acá hasta el vencimiento, el bono va a ir acumulando, y podemos ver que si llegamos hasta el final, nos vamos a encontrar con que el bono está cotizando en 110 pesos. O sea, al sumar 2,7 centavos y lo multiplicamos por 366, nos va a dar 10 pesos. Entonces, una vez que nosotros llegamos al último día del vencimiento del bono, vemos que el último día, el valor técnico del bono va a ser 110, que es lo que efectivamente tiene que pagar. Entonces, para verlo en un gráfico, el valor técnico del bono debería ir subiendo de manera proporcional, todos los días 2,7 centavos, desde los 100 pesos que inició el bono, hasta los 110 pesos que va a ser cuando se cobre, que es lo que vamos a pagar. Pero este es el valor técnico, no es el valor del mercado, el valor que se va generando por oferta y demanda, que es el precio que nosotros vemos cuando decimos, queremos comprar este bono, ¿cuánto vale? Ese valor, el valor de mercado, puede ir oscilando. Acá este es un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, la línea azul sería el valor técnico, que va a ir proporcionalmente hasta los 110 pesos al vencimiento, pero el valor de mercado puede estar por arriba o puede estar por debajo de lo que efectivamente vale. Esta diferencia que nos va a dar es la paridad, o sea, cuando la línea roja está por arriba de lo que el bono debería valer técnicamente, quiere decir que el bono está sobre la par, que lo estamos comprando más caro de lo que realmente debería valer, de lo que su valor técnico debería valer. Pero se da momento en que está más caro, momento en la macroeconomía en que los bonos están sobre la par, que eso pasó en Argentina en 2017, los bonos estaban sobre la par, lo estabas comprando más de lo que valían, entonces su rendimiento era menor. En este ejemplo, si estamos comprando el bono sobre la par, el valor va a ser menos del 10% anual, porque lo estamos pagando más de lo que deberíamos pagarlo. O puede ser que los bonos estén bajo la par, que es lo que está pasando en el 2019, 2018 y 2020 en Argentina. Los bonos están valiendo menos de lo que vale. Entonces, quiere decir que la curva del valor de mercado está por debajo del valor técnico. Esto quiere decir que el bono nos va a rendir, en este ejemplo, más del 10% anual. Dependiendo de cuánto lo estemos pagando efectivamente, es cuál va a ser el rendimiento o la tasa interna de retorno que nos va a quedar. Bueno gente, rápidamente les quería comentar cuál era el valor técnico, cuál era la paridad de un bono, para tenerlo bien presente. Como siempre, los invito a mis redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, en mi canal de Telegram, que dejo todo esto en la descripción del video, y mi página en Facebook. Bueno gente, espero que les sirva. Saludos para todos.